La palabra estanflación es una combinación de estancamiento e inflación. El estancamiento se refiere a un crecimiento económico reducido. Esto significa un aumento del desempleo y una disminución del poder de compra de los hogares. La inflación es la subida generalizada de los precios. Un poco de inflación es normal, pero una inflación elevada puede causar estragos en las economías. Cuando una inflación elevada se combina con un crecimiento lento o incluso una contracción económica, el costo de vida aumenta más rápido que la capacidad de compra de las personas. Si no se controla, la estanflación puede generar más pobreza y desigualdad. Se trata de un fenómeno que el mundo no experimenta desde la década de 1970. Para superar la estanflación de aquellos años, fue necesario tomar decisiones de gran impacto. Se implementaron aumentos rápidos de las tasas de interés, lo que contribuyó a generar una recesión mundial y desencadenó una crisis de deuda en varias economías en desarrollo. Al igual que en ese entonces, lo que se necesita hoy para reducir el riesgo de esta inflación es que los responsables de crear políticas económicas implementen medidas focalizadas, coordinadas y de impacto. Sin embargo, a diferencia de los años 70, hay un sentimiento esperanzado. Gracias a que las economías de hoy son más flexibles, los bancos centrales tienen más conocimientos y existen herramientas adecuadas para combatir la estanflación.